Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi RS e-tron GT Ice Race Edition y como dice aquí el título, para quedarse helado bueno, como sabemos la marca automotriz de los cuatro aros celebra el aniversario número 40 de su filial Sport con una variante limitada que es prácticamente un concept car que se puede comprar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos formas de competir con un automóvil hay varias pero se está seguro de que un coche derrapando sobre el hielo mientras lleva a remolque a un esquiador no es lo primero en lo que uno pensaría y bueno así de simple o de loca, según se mire, es la premisa del GP Ice Race de Austria una competencia inspirada a las competiciones de trineo de Scandivania que se celebró por primera vez en el año 1952 y luego de revivir en 2019 con Boca y Hermana en la localidad de Sel Amsee a los locos patinajes y de la velocidad y bueno, este singular este singular evento acostumbra a poseer una fuente presencial oficial de una... este singular evento acostumbra a poseer con una fuerte presencia oficial de fabricantes automovilísticos alemanes como es la marca automotriz de los cuatro aros Audi y filial premium como sabemos del grupo Volkswagen que ahora se quiso aprovechar el aniversario número 40 de la creación de su filial Audiosport para hacer un homenaje algo diferente enfatizando su electrificación como marca y a la vez embocando la febril inspiración a este frenético espectáculo helado bajo ambas influencias y bueno, la automotriz de los cuatro aros presenta el nuevo RS e-tron GT Ice Race Edition y bueno, basada sobre el modelo RS e-tron GT esta versión especial destaca desde el minuto uno por su llamativa decoración más propia de un coche concept car que recuerda inevitablemente el camuflaje que lucía el Q6 e-tron en la reciente versión 2023 de la IAA de Múnich eso sí, posee una notable diferencia en el juego de colores donde el vinilo se tiñe de color blanco para envolver el frontal single frame y buena parte del resto de sus paneles mezclando al mismo a ratos un tono violeta que aporta el debido contraste y bueno, estas tonalidades componen un tatuaje bastante cyberpunk que se adhiere sobre la plata floret de la carrocería proporcionando un efecto tridimensional bajo la luz del sol y en definitiva un aspecto que desde luego no va a poder pasar desapercibido la vista y bueno, una breve nota de negro en sus espejos laterales o retrovisores, espejos retrovisores como quieran decirle y la llanta 21 pulgadas completa la estampa exterior y bueno, dentro de este modelo la plata juega con el negro de modo de forma sutil para crear la ilusión de un habitáculo ultra deportivo que tan solo posee cuatro plazas si bien el quinto asiento continúa ahí en el centro de la fila posterior y bueno, la mano de audio exclusive el departamento de personalización a la carta de la firma automotriz de los cuatro aros se manifiesta mediante elementos como su volante hecho con cuero y alcántara, los detalles de su salpicadero o tablero como que en Andesí limitan la decoración exterior las alfombrillas con los emblemas RS y por supuesto los emblemas que distinguen a esta versión especial y bueno, como curiosidad y a colocación de esto último la clásica placa identificativa en este tipo de vehículos suele recoger el número de serie que suele recoger el número de serie se sustituyó por un recurso digital y bueno, el sistema multimedia MMI reserva la parte inferior derecha a la pantalla para mostrar este dato lo que es en un rápido vistazo que se puede conocer en una posición qué posición ocupa cada unidad dentro de una limitadísima cantidad que solo tendrá 99 ejemplares y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao